Escribo desde la distancia Escribo desde la distancia Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que aún me muero Escribo desde la distancia Por si aún te quedamos Yo sé que no merezco nada Que fue una estupidez Que todo fue un error Y ahora sé Que lo que diste tú No volverá a nacer Que no daría todo por tenerte Y por sentir de nuevo El roce de tu piel Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así En mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por no luchar por lo que aún me muero Por no luchar por lo que aún me muero Sabes que no tener tu amor Se hace tan duro para mí Que no merezco ni un solo perdón de ti Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que aún me muero Cobarde he sido tan cobarde O-O-O-O-O-O-O-O.... Cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que aún me muero Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Porque tú quieres ser en mi soledad Joder de por no ser sincero Vuelvo a luchar por lo que aún me muero